Uno de los problemas que teníamos entonces de las legumbres, que esto no lo planteamos, empezamos a plantearnos cómo obtener legumbres, porque tal como estábamos viendo no podíamos coger legumbres. Entonces, en un ensayo que no es un experimento, esto fue un ensayo que se hizo para ver si a eso era viable, planteamos el cultivo asociado, poner una legumbre y un cereano. De tal manera que, ante este cambio climático, utilizar la biodiversidad como estrategia para que se adapte a las condiciones cambiantes del clima. Como tenemos un clima, una meteorología, porque lo que hicimos fue meter diferentes variedades de cereales y de legumbres en un paquete. Y entonces lo mezclamos y lo sembramos. De tal manera que lo que conseguíamos era grano de legumbre y ver cómo se adaptaba el sistema. El sistema se iba simplificando, porque lo que intentábamos era recoger la mezcla de legumbre y cereal, decir a la cosechadora que limpiara lo máximo posible para que me echara picado con la paja el grano atrás, más pequeño. De tal manera que después pasaba una grana, se incorporaba la semilla al terreno, se producía ese intercambio hídrico entre el suelo y la semilla. Y ya hubiera cubierto, observábamos lo que había nacido con las primeras lluvias y veíamos que, bueno, pues si estaba bien la mezcla, considerábamos que lo que había de cereal y de legumbre era aceptable, pues lo dejábamos. Si no, íbamos con una máquina de siembra directa y sabíamos que faltaba legumbre, pues metíamos legumbre con máquina de siembra directa para aumentarla. Y no hacíamos más. O sea, si se dan cuenta, el mínimo trabajo. ¿Por qué? Porque esto era la suposición que al tener una cobertura rápidamente de nuestras semillas, podíamos combatir las hierbas. De tal manera que si llegaban ellas primero, pues las hierbas no iban a nacer. De hecho, es que nacían hierbas, pero pocas. Hubo un momento en que, en el caso del 2015, bueno, claro, al poner legumbre y... Es que esto es curioso, ¿no? Vamos a ver si esto lo entendemos. Cuando nosotros hacíamos experimentos en convencional de una asociación de legumbre y cereal, teníamos, si sean todos ustedes, cuando han hecho forraje, pues han puesto un 20% de cereal de avena. ¿Por qué? Porque como eran campos que estaban abonados, en el momento que echaban, ponían más avena del 15 o el 20%, la avena se comía a la leguminosa y lo único que tenía era un forraje de cereal, ¿no? Nosotros aquí poníamos la misma cantidad de legumbre que de cereal, ¿vale? La misma cantidad. Mejor dicho, el mismo número de semillas. O sea, en agricultura ecológica, igual que en agricultura convencional, lo lógico no es sembrar con kilos, sino sembrar con semillas. O sea, ¿cuántas semillas quiero poner por metro cuadrado? Pues tantas. Quiero poner 300, ¿por qué? O 400 semillas, 300 semillas. Pues cuento las semillas, las peso y entonces después hago una regla de tres y tengo los kilos que tengo que poner para tener esas 300 semillas por metro cuadrado. ¿Vale? Esto supone un ahorro importantísimo porque no he visto ningún agricultor que no siembre con más de 400, entre 400 semillas y 500 semillas por metro cuadrado. No hay ninguno, o sea, pero ninguno, ¿eh? La mayoría siembra con eso. Y digo, pero vamos a ver, ¿ustedes obtienen más producción por tener 400 semillas que 200? Bueno, esa es otra pregunta que nos hicimos y que después lo veremos. Bueno, pero aquí estábamos en eso, ¿no? Lo que vimos... Lo que vimos... Lo que vimos... Tenía cereal con leguminosa y cuando le... Claro, teníamos que haber ido a ver sus campos, pero lo hacemos por teléfono. Y le preguntaba que qué tal había ido la cosecha en el ecológico y convencional. Todos los pioneros han quedado, todos más o menos, han quedado... Están muy contentos por cómo ha funcionado lo ecológico frente a lo convencional en un año en el que el convencional funciona bien. Entonces me decía que el forraje que había obtenido era el mejor forraje que había obtenido en su vida. Y digo, ¿y eso por qué? Dice, porque he tenido más legumbre, o sea, no veo el cereal por ningún sitio. Tengo más legumbre que en ningún otro año. Y digo, ¿y en las otras parcelas de convencional tienes lo mismo? Y dice, bueno, no, tengo más cereal, o sea, no es tan bueno como el ecológico. Y el vecino, porque a lo mejor el vecino dice, no, no, el vecino le pasa lo mismo. Tiene un forraje muy malo. Tiene, bueno, forraje peor que el mío. O sea, el mío es excepcional. Y es excepcional porque tenía mucha más legumbre que cereal. Y entonces él se hacía la reflexión siguiente. Posiblemente es que he echado menos avena que nosotros. Es que lo único que me entra en la cabeza es que hemos echado menos avena. Porque si no, no tiene sentido que me haya salido tanta legumbre. Estamos hablando de una parcela de 10 hectáreas. Entonces, claro, el año anterior había tenido raygrasa. El raygrasa es una planta extractiva. Por lo tanto, en agricultura ecológica, cuando tú metes una asociación de legumbre y cereal, lo que ocurre es que si yo tengo un medio que es muy pobre en nitrógeno, el que tiene ventaja en esa situación, ¿cuál es la legumbre? Porque puede obtener nitrógeno mientras el cereal no. Entonces, en agricultura ecológica, en una situación de falta de nitrógeno, la legumbre funciona mejor que el cereal en el cultivo asociado, ¿vale? Eso es lo que ocurre. No es que eso... O sea, que en el momento que tú... Eso lo veremos. En el momento que tú cambias un elemento en el manejo, cambias todo. ¿Vale? Esto es algo que un agricultor tiene que tener claro. O sea, un agricultor maneja sistemas complejos. Y un sistema complejo es que en el momento cualquiera, la cosa más pequeña que se te ocurra, va a producir un cambio en todo el sistema. Algunas veces hago la comparación con una familia. Una familia puede funcionar perfectamente, puede tener recursos económicos, recursos de todo. Pero como uno de la familia, del grupo familiar, le pase algo, un accidente, lo que sea, la familia entra en crisis y puede producirse una situación diferente. Es un sistema complejo de cuatro individuos y se tiene que adaptar. Ahora mismo, con el coronavirus, ha cambiado el esto. Ahora mismo estamos hablando a través de ordenador. Cambia todo. En el momento que se introduce en un sistema complejo, y estoy hablando de un sistema complejo de familia que no tiene nada que ver con un sistema complejo... ...con más variables. Entonces, un agricultor que maneja sistemas complejos tiene que considerar que cada vez que introduce, bien sea una labor, vas a cambiarlo todo. ¿Vale? Bueno, esto es lo que ocurrió en los tres meses con respecto a la selada de la primera. Esto hizo, este cambio que hubo en el sistema, me permitió hacer otros cultivos. Este es, en 1988, cuando íbamos a entrar en la Unión Europea, nos planteábamos que, claro, las viñas que tenemos Castilla-La Mancha, tiene una mancha de viñas bestial, ¿no? Pues que íbamos a tener problemas con exceso de producción de vino. Después resultó que no ha habido porque se han ido poniendo más y además se envegarió. Y estaban buscando cultivos alternativos a los árboles que teníamos. Conocíamos que el pistachero se daba en la cuenca mediterránea. Aquí en España, en Cataluña, hacía unos años que se habían puesto, hacía unos cinco años, al principio de los 80, se había puesto un huerto de pistacho. Fuimos a verlos, a ver cómo funcionaban. Vimos que más o menos funcionaban bien. Y bueno, pues nos vinimos aquí y empezamos a montar una colección de pistacheros con diferentes porteinjertos, diferentes polinizadores para ver cuál de todos ellos funcionaba. Se puso en 1988, nos trajimos material de diferentes lugares, de Estados Unidos, de Israel, de países árabes, de Italia, de Grecia. Y entonces vimos a ver cómo funcionaba. Claro, empezamos a eso, lo pusimos en 1988 y bueno, el árbol vegetaba perfectamente, pero las heladas de primavera hacían que la producción desapareciera. Helaba todas las flores, a diferencia de lo que ocurría con la viña, que hiela las yemas, pero están las dormidas que salen. Y entonces tienes una producción aquí, te cargabas todo, como pasa con el amiantro. Bueno, pues la gente venía allí a la finca, veía el cultivo del pistachero, qué bonito es, pero le decíamos, bueno, vegeta perfectamente, no tenemos ningún problema, pero no somos capaces de producir. Bueno, pues en el año 2000, los rojos son los años que hubo con heladas, y en el año 2000 fue la última helada. Esto es como si fuéramos, hubiéramos tenido esa premonición de que iba a haber un cambio climático. En el 81, el tema del cambio climático tan bruscamente como se ha producido. En 2000 fue la última helada y a partir de ahí ya tuvimos pistachos todos los años. Fíjense lo rápido que está cambiando el clima. Que nosotros, lógicamente, recomendábamos variedades tardías, porque nosotros pensábamos que iba a seguir habiendo heladas de primavera. Y entonces se pusieran, recomendábamos las variedades más tardías que se salvaban de las heladas. Las variedades tempranas teníamos el problema de que, claro, que si venía una helada en el mes de marzo, pues nos iba a fastidiar a finales de marzo. Era cuando eso, digamos, las variedades que teníamos eran desde mediados de marzo, con floración de mediados de marzo, hasta floración a mediados de abril. Entonces, claro, si nosotros retrasábamos la floración un mes, pues tendríamos ventaja. Pero, claro, nos ha venido falta de agua, eso, nos ha venido un aumento de temperatura, nos ha venido menos temperatura. Sabéis que los árboles de hoja caduca necesitan cumplir unas horas frío para empezar a iniciar la brotación, ¿vale? Si tú no tienes esas horas frío, entonces, como cada yema empieza a recoger esas horas frío, empieza a haber una floración escalonada. Y eso es horrible en una plantación frutal. Pensar que en los años 60, con el plan, no sé si lo... Bueno, os acordaréis, el plan Badajoz, que era aumentar, pensar que Extremadura es la comunidad con más superficie en regadío de España, ¿eh? O sea, se hizo una gran infraestructura de regadío y presas, etcétera, y introdujeron los mantanos y las peras de Almería como frutales para poder desarrollar ese cultivo. Fue un fracaso total porque no cumplían con las horas frías. Tenían floración escalonada y entonces, claro, tenía manzana durante un mes madurando, ¿no? Y se tuvo que... Fue un gran fracaso en las previsiones de no considerar, por ejemplo, las horas frías. Nosotros consideramos las horas frías, pero pensamos que vamos a mantener más. Bueno, en los últimos dos años, en los últimos... Perdón, hace tres años, no todos los años, hace tres años tuvimos un problema y el año pasado tuvimos otro. Ya en la variedad de tardías tenemos floración escalonada. Imagínense ahora una plantación de Kerman, que es la variedad de más tardía, en el que tienes que ir a recogerla dos o tres veces. O sea, el coste de la recolección es tan grande que empieza a ser limitante para el cultivo. Lo que recomendábamos en el 2001, en el 2016 o en el 2020, como va, en el 2019, ya lo que recomendamos son variedades intermedias. ¿Vale? O sea, en 20 años de no poder poner pistachos, hemos podido poner pistachos de variedades tardías y ahora tenemos que recomendar variedades medias. Y dentro de nada tendremos que recomendar variedades muy tempranas. ¿Vale? Esto para que os hagáis una idea de cómo se está el cambio, cómo se está produciendo. Claro, esto, antiguamente, para explicar lo del cambio climático y por qué no reaccionamos al cambio climático, se ponía el ejemplo de la rana, ¿no? Que tú metes una rana y ahora pues se está utilizando también, tú metes en una rana en agua fría y normal y tú vas subiendo la temperatura muy despacito, la rana no se inmuta y llega un momento que cuando se quiere dar cuenta se ha cogido, ¿no? Pues si tú haces, en cambio, si tú metes a la rana en un momento con la temperatura alta, coge que haga un salto y salta. Y nosotros estamos sufriendo el proceso de la rana. Nos estamos calentando tan despacito que cuando queramos darnos cuenta nos hemos tomado, ¿vale? Pero esto es real, o sea, está habiendo un aumento, el cambio climático es un hecho y todo, bueno, de hecho es que se están tomando medidas al respecto. Este es el espacio experimental de los pistachos y aquí pues le pongo para que vean la rentabilidad del pistacho en cualquiera, esta ya es una variedad intermedia y como, por ejemplo, un porte injerto, una variable, esto solamente está, digamos, la variedad que ahora nosotros recomendaríamos, la rana o la rana, ¿no? Esta sería la variedad que nosotros ahora recomendaríamos. Pero también depende del porte injerto. Fijaros, el Terevintus me da, es un porte injerto que tengo en los montes, es el más adaptado a la sequía. Y, en cambio, el Atlántica es de la zona del norte de África y de Canarias, ¿no? Es pistachia atlántica. Aquí, ahí me he confundido y he puesto una en. O sea, eso pasa por ir de pistachos. La producción con Atlántica es más alta, pero en la situación nueva, ya no solamente la variedad, sino el porte injerto, también puede ser cuestión de tener en cuenta, porque las distancias empiezan a ser cada vez más pequeñas. Entre el Atlántica, estos son los datos hasta el año 15, y a partir de entonces esto se recogía, pensar que al ser una esa, se recogía a mano árbol por árbol para llevar el control de cada árbol. Con la crisis del 2008 y después eso, el personal que había en la finca se fue jubilando con eso y empezó a haber falta de personal. No teníamos personal, no podíamos contratar personal y a partir de ahí ya tenemos la información de toda la colección, pero no de árbol por árbol. Hasta ese momento sí tenemos. Y lo que sí hemos observado en la esa es que ahora se recoge con vibradores, que las diferencias cada vez están siendo menores entre un porte injerto y un. Y entonces, si es así, tendría que irme a un porte injerto mucho más adaptado a las zonas. ¿Vale? O sea, no solamente estoy hablando de variedades, sino de porte injerto. Bueno, el cambio climático se ha producido situaciones tan... Bueno, que todos ustedes conocen. El número de inundaciones está en la zona de Vega, de la finca. El número de inundaciones que hemos tenido en los últimos 10 años son las mismas que habíamos tenido en los anteriores 40 años. O sea, el agua cae menos, pero cae de forma mucho más intensa. Hemos tenido en estos últimos 10 años, hemos tenido 3 inundaciones. En los últimos, en los otros 40, habíamos tenido 4. ¿Vale? Eso ya es un cambio importante en la forma de cómo llueve. Hemos tenido cereales sembrados... Bueno, ya no la he... Pero eso son explicaciones en los últimos 10 años dos veces. Dos veces con variedades de cereales. Bueno, en el mes de... Tener el... En el mes... Esto es una fotografía del mes de marzo ya totalmente seco. O sea, con sequía. Las plantas se nos morían por falta de agua en el mes de marzo. Esto ha ocurrido una vez en 10 años. Bueno, aquí veis, esta es la imagen de... En el mes de... Bueno, que está hijando. Se está secando. El girasol, ya como os comentaba, es inviable. Estas son plantas de girasol de los últimos años. ¿Vale? Esto es... Ya en el momento... Estamos aquí ya a finales de abril. Se nos está secando. Esto es enviándose. Aquí sí que el manejo produce una diferencia entre unos y otros. Aquel que tenía más nitrógeno, este está sembrado sobre beza. Esto sobre beza y esto sobre girasol. El girasol, a pesar de que estaba hecho una pena, produjo un poco más que el otro porque se vino abajo. Tenía más nitrógeno. Había... consumido más agua. Por lo tanto, entró en estío antes. O sea, la agricultura en nuestras zonas empieza a ser un problema. La variabilidad que antes os explicaba cada vez es mayor. ¿Vale? Bueno, pero es que se da la paradoja que ahora tengo más enfermedades en los cultivos. Esto es una... Una imagen de gente que... Bueno, lo tenemos en nosotros y también en los vecinos. pero sobre todo en las parcelas que abonamos más. Esas parcelas que echamos más comida, pues en esas parcelas que echamos más comida empezamos... Como tenemos un aumento de la temperatura, tenemos un aumento de la temperatura en los meses de invierno, pues claro, tenemos un desarrollo vegetativo mayor. Incluso tenemos un desarrollo altísimo del cultivo. Claro, ¿qué ocurre? Temperatura, humedad, se crea un ambiente por debajo de la zona de eso que tú vas andando y te vas mojando los pies porque está húmedo. O sea, la humedad queda irretenida. ¿Qué ocurre? Pues que se desarrollan, facilitas el desarrollo para diferentes enfermedades. Esto es muy curioso porque hay algún agricultor que puede ir al pueblo y decir, joder, tengo el cereal o el trigo o la temprada. Joder, es una hermosura, claro, y la mejor cebada del mundo. Y después, a los 15 días, va, joder, se me está yendo. Y le dice al otro, pues echarle nitrógeno porque está claro y le falta comida. Le echan más nitrógeno y agudiza más el problema. ¿Vale? Y entonces se llaman. Y entonces, lo único que tienes que decirle, coño, mira al vecino. El vecino no tiene lo mismo que tú. Si es un problema, si es un problema que es general, pues el vecino tendría que tener la enfermedad más en fuerza. Esto es, esto, uno piensa que tiene la enfermedad, que hay una enfermedad y se pasa de un sitio a otro, así, para que se desarrolle una enfermedad en un sistema, se tienen que dar las condiciones para que se desarrollen. Ahora que somos tan expertos en los virus, ¿no? Hay individuos que son resistentes, bueno, son asintomáticos, que no les afectan, ¿no? Y hay a otros que les afectan. En la naturaleza, que es mucho más diverso, si no se dan las condiciones, no se desarrolla la enfermedad. Y para que se desarrolle la vida, la enfermedad se tiene que dar lo de siempre, humedad, temperatura, eh, eh, agua, carbono, en este caso, las plantas. Si yo le quito, si eso no está tan espeso y dejo pasar el aire, que pasa frío, ya le quito también la temperatura en frío, le quito la humedad porque se evapora, ya no tiene las condiciones para desarrollarse la enfermedad. ¿Entendemos esto? Pero esto pasa también con las hierbas, con todos los organismos. Yo puedo tener en el, en el, en la linde, un montón de avena loca, un montón de vallico, pero si no se dan las condiciones en el cultivo, yo no voy a tener ningún problema. Piensen que nosotros tenemos parcelas pegadas, ¿eh? Con diferentes tratamientos. Si en uno tengo una hierba y en otro tengo otra hierba. Y esos son organismos superiores, multicelulares. Imagínense con hongos, bacterias, que son organismos más simplificados, ¿vale? Que son capaces de adaptarse mucho más rápidamente. Esto es lo que está ocurriendo. O sea, tengo menos, menos, más sequía, más producto, pero como me aumentan las temperaturas en invierno, tengo, más enfermedades. O sea, que el nitrógeno, la agricultura convencional me está generando enfermedades. Y el agricultor va y llama a la casa, a la casa de productos químicos, ve de pararse y le mandan un pegote de productos. Tío, esto lo tienes que tratar. Si es que tienes, tienes todo. No sé qué coño ahora has hecho. Y va el hombre y trata y ¿qué? ¿Vas a conseguir solucionar el problema? No, porque el problema lo ha generado las condiciones ambientales y ya una vez hecho, tener el problema ya no lo va a salvar. Aquí, por ejemplo, el problema de aire, aquí las enfermedades eran menores, claro, tiene aire. ¿Cómo se puede tener aire por los sitios? Por lo tanto, Carlos, ¿quieres, antes de continuar con la presentación, hacer la pequeña pausa que habíamos visto de cinco minutos? Bueno, el cambio climático se está notando también, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Hacemos la pausa y una pequeña pausa de la sequía. Había un problema con fitóctora, ¿no? Se dijo que era un hongo que había producido y claro, cuando se estudió el hongo que la fitóctora que sí existía en el sistema, pero claro, para que el sistema, para que el hongo entre en el sistema, los patógenos existen en el suelo de forma permanente, pero tiene que darse una oportunidad para que entre. ¿Cuándo se da la oportunidad? Cuando el árbol cierra esto y entonces toda la flora y fauna que vive alrededor de las raíces, que es muy viva, impide el paso de los parásitos y patógenos al sistema. ¿Me oyes ahora ya, José Manuel? Sí, sí, te oigo, que se nos ha caído la conexión aquí en la universidad. Pues termino con esta diapositiva y hacemos el descanso. Vale. 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 Bueno, pues, claro, se producía eso y entonces se encontraba en el tejido de la encina, se encontraba en los vasos, se encontraba fitóctora. Pero la fitóctora no estaba, no es que hubiera entrado así como así, había entrado porque se habían dado unas circunstancias para que esto ocurriera. Y, lógicamente, una vez que está la fitóctora entrado, se abica los vasos y entonces no hay posibilidad de regeneración. Este año, no sé, lo habrán comprobado ustedes porque allí tienen encina, se están regenerando muchas encinas, pero encinas grandes. ¿Lo han visto ustedes allí o no tienen encinas? Bueno, sí, ¿no? Lo han visto cómo se regenera. Es una maravilla. No sé si ustedes lo habían visto. Yo es la primera vez que veo regenerarse una encina totalmente seca gracias a que ha venido un invierno suave y después también una primavera lluviosa. Pero ha sido un milagro, o sea, es el milagro, ¿no? ¿Ves? Bueno, lo dejamos aquí.